Siempre que te pregunto que como, cuando y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás 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 Si no estás conmigo Quizás Nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los senos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que amo vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor los senos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que amo vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Tanto tiempo disfrutamos En este amor nuestras almas se juntaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya Sabor a mí No lo pretendo ser tu dueño No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos mal yo no sé si tiene amor La eternidad de la canta tal como allí En la boca llevará Tu sabor a mí Pasarán más de mil años Muchos mal yo no sé si tiene amor Muchos mal yo no sé si tiene amor La eternidad de la canta tal como allí En la boca llevará Tu sabor a mí A mí Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad golpea tu corazón A tu corazón Para mi gente del norte Tucumán, Salta, Jujuy Y los alfiles con amor Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad golpea tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tomabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad golpea tu corazón La infidelidad golpea tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos El amor Hoy tu corazón Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Que te engañó Te engañó Llora y no encuentra explicación Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Música 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 Quizá te puedas preguntar Música ¿Qué le hace falta Música 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 Más allá de la vida, te juro que arriba te amaré más, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. La mañana nos traerá, un canto nuevo de pájaros alegres, amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. ¿Qué nos ve pasar tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más? Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Que te dé compañía, más allá de la vida, te juro que arriba te amaré más, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Era una noche como esta, cuando nos conocimos. Nuestras almas lloraban, ver tanta felicidad. Era una noche como esta, cuando tú y yo tuvimos corazones de niños y vivíamos para amar, hoy tan solo me queda el recuerdo que en un momento quisiera olvidar. Pero nunca, 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 nunca he podido, de mi mente, jamás ya borrar. Era una noche como esta, cuando nos despedimos, cuando nos convertimos, en orgullo y vanidad. Es tiempo de mi partida, tú de mí no necesitas, he buscado tantas veces y... Es por eso que me voy, el cariño que me dabas era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y un juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tú tendrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. Sabrás que estoy muy cambiado, que no soy el mismo, el mismo de ayer. Sabrás que estoy solo y triste, que estoy ya cansado, que no creo en nada más. Dirán que noche tras noche me embriago queriendo poderte olvidar. Dirán tantas cosas que mi hombría ya perdí. Dirán que mi vida hoy destruí. Dirán que alguna vez hasta en las calles me arrastré. Dirán que una noche yo lloré. A esa mariposa de sombra que duerme bajo de tu vientre, yo quisiera despertar. Sabes, si yo creo que no sabes, pero me da pena y cuando yo me acerco un poco a ti, no hago nada y tú te vas. Te vas, te vas, te vas y yo me quedo como un idiota mirando al piso. Bailando como un gato en la vereda, a cumbia triste del indeciso. Te vas, te vas, te vas y otra vez nada, ni una palabra suena mi boca. Otro día que me ganó la pena y sigue durmiendo tu mariposa. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que describí. Me avergüenza ver que ya no puedes irte conmigo y quedas a conocer que sigues siendo mi amiga. El tiempo y la gente se pierden en la distancia porque tu amor es cercano con una rosa en mis manos. Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos, te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos. ¿Por qué? Si lo único que hice fue amarte con toda mi alma, te adoraba con todas las fuerzas creyendo y promesas de amarme por siempre. Ya ves, ¿qué pasó? Me dices que vas a marcharte y que todo acabó. Que tan solo era un juego, todo era mentira, que nunca me amaste, que solo fingías amor. Te ríes al verme sufriendo y me dices que todo esto ha sido un error. Ojalá que la vida te cobre con creces el daño que me haces, que no encuentres amor y si un día no encuentras fracases. Que a quien llames amor se conviertan tu peor enemigo y se vuelve de ti como lo haces conmigo. Yo te vi y te creí tan diferente y confiaba en ti ciegamente. De seguro estarías jugando como siempre lo has hecho, como siempre lo has hecho. Yo descubrí la verdad al conocerte y perdí la razón por quererte. No podía entender que mentías como siempre lo has hecho, como siempre lo has hecho. Lágrimas de amor, hay lágrimas de dolor, hoy derramo por lo que has hecho conmigo. Hoy te marchas de mi lado. Después de tanto tiempo que ha pasado, un nuevo amor está a tu lado sonriendo. Me dices que ahora eres feliz, siempre me decías que me amabas y todo el tiempo solo me engañabas. Por hace que nunca me dejarías y por tus caprichos hoy estoy así. Mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti, si tú no estás no seré feliz. Mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti. Si no estás aquí, si tú no estás mi amor, yo no seré feliz. Mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti. Mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti. Mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti, mi corazón sufrirá por ti. Dime tú, que amo vida mía, sin tu amor yo voy a enloquecer. ¡Fuera! Que amo vida mía, sin tu amor yo voy a enloquecer. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas de juntar, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también tu sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No lo pretendo, ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tiene amor la eternidad. De bacán, tal como allí, en la boca llevarás tu sabor a mí. Pasarán más de mil años, muchos, pero muchos más. Lloran por amor, la infidelidad, yo no sé si tiene amor la eternidad. Pero acá, tal como allí, en la boca llevarás tu sabor a mí. Lloran por amor, la infidelidad golpea tu corazón. Tan enamorada sin saber, que al hombre que tomabas ya tenía mujer. Siempre imaginabas el amor, tan sincero y transparente como vos. Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó. Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón. Cuando se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirás. Tanto sufrirás. Tanto sufrirás. Tanto sufrirás. La infidelidad, golpea tu corazón. La infidelidad, golpea tu corazón. Tan enamorada sin saber, que al hombre que tú amabas ya tenía mujer. Siempre imaginabas el amor, tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Quizá te puedas preguntar, qué le hace falta a esta noche blanca A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más El grito en una ciudad, que ve nuestras caras en la humedad Y te de compañía, más allá de la vida Te juro que arriba te amaré más Tal enamorado de ti, que la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Quizá te puedas preguntar Quizá te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Y te de compañía, más allá de la vida Te juro que arriba te amaré más Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más Y te de compañía, más allá de ti, que la noche dura un poco más Y te de compañía, más allá de la noche dura un poco más Sabrás Y te de compañía, más allá de la noche Yo lloré Yo lloré Sabes, si yo creo que no sabes Pero me da pena Pero me da pena y cuando yo me acerco Y te de compañía, más allá de la noche dura un poco a ti No hago nada y tú te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y una palabra suena Y una palabra suena a mi boca Otro día que me ganó la pena Y sigue durmiendo en tu mariposa Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta rumbia que describí Me avergüenza ver que ya no puedes irte conmigo Y quedas a conocer que sigues siendo mi amiga El tiempo y la gente se pierden en la distancia Porque tu amor es cercano Con una rosa en mis manos Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos De las cosas que soñamos Porque Si lo único que hice fue amarte con toda mi alma Te adoraba con todas las fuerzas Creí en tus promesas de amarme por siempre Ya ves que pasó Hoy me dices que vas a marcharte Y que todo acabó Que tan solo era un juego Todo era mentira Que nunca me amaste Que solo fingías amor Te ríes al verme sufriendo Y me dices que todo esto ha sido un error Ojalá Que la vida te cobre Con creces el daño que me haces Que no encuentres amor Y si un día no encuentras fracases Que a quien llames amor se convierta en tu peor enemigo Y se vuelve de ti Como lo haces conmigo Yo te vi Y te creí Tan diferente Y confiaba en ti Y confiaba en ti ciegamente De seguro estarías jugando Como siempre lo has hecho Como siempre lo has hecho Descubrí la verdad Descubrí la verdad Este dolor Hoy derramo por lo que has hecho conmigo La San Francisco Hoy te marchas de mi lado Después de tanto tiempo que ha pasado Un nuevo amor Está a tu lado sonriendo Me dices que ahora eres feliz Siempre me decías que me amabas Y todo el tiempo solo me engañabas Por hacer que nunca me dejarías Y por tus caprichos Y por tus caprichos hoy estoy así Mi corazón sufrirá por ti Si tú no estás No seré feliz Mi corazón sufrirá por ti Si tú no estás No seré feliz Mi corazón Sufrirá mi amor Si no estás aquí Si tú no estás mi amor Yo no seré feliz Mi corazón sufrirá por ti